Tres días de ayuno corrido, mi suegra se fue conmigo, mi mamá Llegamos al grupo con nuestro amado profeta Ese día no lo saludé, me vine así, yo fui a recibir palabra Pero el siguiente mes, solo llegamos El profeta nos recibió y nos hizo parte de la red Sin preguntarnos si queríanos o no queríanos Él nos pasó adelante y yo recuerdo ese día y dije Dios mío y ahora Pues para eso tú nos has llamado Y desde esa fecha yo quiero decirles que hemos recibido la bendición de papá más grande De unirnos con hombres de Dios ¿Sabe dónde miraba yo al profeta? En los eventos de Wilson Camel En los eventos más grandes Lo miraba y yo decía a mi esposo Algún día tendremos al profeta William con nosotros Y hoy se está cumpliendo nuestro anhelo, nuestro deseo Era un anhelo en nuestro corazón ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? ¿Sabe? Este servicio fue con el único fin y propósito De que usted se vaya con una palabra Yo quiero compartir de lo que Dios me ha dado De lo que Dios me ha bendecido Yo quiero compartir con usted un poquito Yo quiero compartir presencia de Dios Porque de esa fe ya hemos ministrado grandemente Juntamente con mi esposo en iglesias hemos llegado Hemos ministrado juntamente con él a través de los ayunos Nos hemos levantado con fuerza Con poder, con autoridad Yo he visto al endemoniado Pero no fue fácil hermanos Hace años que venimos buscando la presencia de Dios Pero este año fue el año en que Dios nos marcó De una manera poderosa De una manera preciosa Que tú no te puedes imaginar Este año Hemos ido a ministrar endemoniados Hemos ministrado enfermos Hemos ministrado Aquí tenemos A la hermana Daisy Ella a través de los ayunos En el cerro quemado Y juntamente con los siervos Ella fue sana de cáncer Hermanos Usted se queja por un dolor de cabeza Que le da No Ella fue sanada de cáncer en su matriz Cáncer en el pecho Igual nuestra pastora Sandra Ahí está vivita y coleándole Pastora Sandra Igual Le cayó un cáncer terrible Pero ella ahí está Hasta que usted no mire la lucha No mire la prueba No va a buscar del Señor Y sabe por qué hicimos este evento Porque queremos que usted reciba En esta noche Le póngase en pie Póngase en pie Dios bendiga a mis primos Dios bendiga A mis primos De la familia Lorenzo De McIvill Bendiciones a la familia Pérez A la familia Bravo A la familia No sé No sé cuántas familias Están en este lugar Pero yo los bendigo En el nombre de Jesús Yo bendigo tu vida Alice Bendigo la vida De Marquitos Bendigo la vida Mi hermano Coca El hermano El estilista De mi esposo Gloria al Señor Lo bendigo Bendigo hermana Luis Hermana Carmen Todos Todos Los bendigo Están en esta noche Reciban bendición De lo alto Porque no te pones de pie Y empiezas a adorar Juntamente Conmigo A papá Dios Pero que salga De lo más profundo De tu corazón Hay gratitud De mi corazón Amado hermano Hermano Y si hay gratitud En tu corazón Amado hermano Hermano En esta noche Levanta tu mano Dale gloria Al Señor En esta noche Dale gloria 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 al Señor Dale gloria Dale gloria Dale gloria Por eso Empieza a recibir La gloria De Dios Va a descender Una gloria Poderosa En esta noche Tú no vas a ver No te vas a ir Como veniste Tú te vas a ir Llena de la gloria De Dios Llena del poder De Dios Eso es Empieza a adorar A papá Empieza a adorar A papá Empieza a adorar El rey Sin ti Yo Dios No sé qué hacer Sin ti ¿A dónde iré? Fui que tú Me has dado a las cosas Él jamás Él jamás Creí Y tené Sin ti Dios No sé Quién Sé Sin ti No sé Sin ti Sin ti Sin ti Pero diga tú Me has dado a las cosas Él jamás Cré Creí occ Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito Te necesito, te necesito, te necesito Levanta tu oración en esa noche, y de cuanto le necesitas, y de cuanto le amas Oh alma mía, adora al que viva Te necesito, te necesito, te necesito Te necesito, te necesito, te necesito Te necesito, te necesito Esta noche despojate de toda carga Despojate de toda duda, de toda incredulidad Despojate de todo aquello que te impide Adorar y ver la gloria de Dios en tu vida Oh alma mía, adora al canto de Israel Vamos a alabar a papá con los coros Cantándole la alabanza Él es mi rey